muy bien vídeo número 304 del curso de proyectos de software en que quedamos la última vez ya podemos asignar las sedes a un usuario una sede en particular pero podríamos agregar otra por ejemplo marcando otra de las disponibles ok y quitemos este mensaje de lo que vayamos al archivo usuarios punto html usuario punto html busquemos las coincidencias de console.log console.log no hay más remoción de impresiones en la consola listo la opción de eliminar funciona parece que no ubiquemos ubique hay un error en el servidor entonces nos dirigimos aquí el código se intentó llamar la operación de élite aquí muestra el documento dirijámonos arroz punto pelle es un método de élite sobre usuario ahí está el de tarifa el de medio pago cliente eliminar usuario eliminar imprimamos el mensaje de error nuevamente tratamos de realizar la eliminación nos aparece que el error es una restricción no la tabla c de usuario no puede quedar con un valor null para el para la columna usuario haití listo entonces ok cuando damos eliminar usuario ok buscamos el usuario y lo eliminamos si no existe demostramos un mensaje acorde antes de eliminar ese usuario le decimos aquí eliminar de la tabla de relación cd usuario buscamos en cd usuario aquel registro cuyo usuario usuario haití sea el haití del usuario que encontramos si existe la asociación entre usuario y cd la eliminamos intentemos otra vez la eliminación limpiemos aquí la consola damos eliminar registro eliminar a ver desapareció un commit que diga búsqueda de las cd de usuario a eliminar en la relación cd usuario ok perfecto 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 ahora que hacemos quiero verificar en la base de datos y efectivamente se eliminó nos dirigimos a la tabla usuario aquí no está el usuario que habíamos dejado con nombre x con apellidos que ya no existe y en la tabla cd usuario bueno este cual cual haití tenía debe ser el 16 no entonces en cd usuario no hay ninguno en no hay ningún registro valor en la columna usuario haití que tenga el valor 16 no existe quiero verificar algo en usuario rol en usuario rol tampoco y ese usuario tenía el rol de operario no tenía asignado ok listo esa sería la la gestión sobre usuarios podemos a asignar sedes podemos cambiar la contraseña podemos agregar más usuarios podemos cambiar la información de un usuario los nombres los apellidos etcétera voy a eliminar estos otros usuarios no nos sirve solamente era para pruebas ok aquí también eliminamos una operación que ustedes podrían implementar es la de seleccionar varios usuarios y hacer una eliminación masiva eso eso podría ser posible ok vayamos un momento al modelo relacional parqueadero entonces ella asociamos sedes a usuarios y la idea es que el usuario cuando inicie sesión pueda gestionar los datos del parqueadero ahí que pueda hacer registro de vehículos exactamente entonces listo usuario la de vehículos no me acuerdo si ya la tenemos tipo de vehículos ok tipo de tarifa medios de pago no hay nada en parqueadero en parqueadero podríamos tener los vehículos de los clientes o sea tendríamos que colocar de clientes no así clientes está aquí en esta misma tabla podemos hacer algo interesante y es colocar otro botón aquí que permita ver los vehículos que tiene asociados hay una opción que tienen los data table saber por aquí debe estar la documentación este tipo de expansión que cuando le hemos clic al usuario ahí en ese en esa flechita en esa saeta que nos aparezca estos más información y ahí podría aparecer el listado de vehículos que tiene el usuario ok o es esa como tal es una opción y la otra es que cuando le dé clic en un botón que colocar pudiéramos colocar aquí se muestre un diálogo modal una ventana emergente con el listado de vehículos que que tiene el cliente como tal listo entonces podemos enfocarnos en esa tarea a ver por aquí subimos los cambios al repositorio y continuaremos en el siguiente